Las afectaciones por cuenta de la creciente súbita del río Rao, luego de que se presentaran grandes movimientos en masa en zonas altas de la cuenca, provocaron una avenida torrencial que arrasó con varias explotaciones piscícolas. Miles de peces murieron dejando millonarias pérdidas. Varias viviendas se inundaron. El lodo, la palizada y la fuerza de la corriente se llevaron todo a su paso, causando graves daños a estructuras de bocatomas como las del sistema de riego de la vereda Aguapantal y el paso, además de taponar el ingreso del caudal de la bocatoma del acueducto municipal. Al menos por dos días la vía hacia Caicedo estuvo con movilidad reducida. Incluso se presentaron problemas en las telecomunicaciones por el colapso de algunos postes. Ay, pero yo te digo, yo sentía un río cuando de pronto ahí, de allí que gritaban, y es que, janeide, janeide, y esa gente vivía en el carro. Y yo sentía, uuuuuh, y eso, ¿qué es eso también? Y eso es José María, ¿qué es eso? Ay, eso es una cosa mejor. Hay muchas esas ruedas muy atoradas. Las consecuencias nefastas se trasladaron a otras zonas rurales, donde el torrencial aguacero acompañado de vientos huracanados destechó viviendas y generó movimientos en masa que comprometieron la infraestructura de algunas viviendas. Fue muy, muy demasiado grande, pues, o sea, dura. Y yo, pues, como le digo, a esa hora estaba con mi familia ahí en el corredor. Y nosotros nos entramos para la cocina y que a comer. Y estaba ella calentando los risolitos y la guapanela cuando, pues, ahí conversando, cuando menos pensamos. Sentimos las matas de plátano, ¿sí me entiendes? Que apenas despabilaban, pues, como que sonaban. Y le dije, no, Jesús María y José, volvémonos de aquí, que ya aquí quedamos atrapados, vea que sí se vino de barranco. Todo tapado, vea, ya. Ahí quedábamos ya, pues, o sea, lo que se pudo sacar anoche fue muy poquito. Si bien fue un evento natural apocalíptico, no dejó víctimas. Sin embargo, es prudente mantenerse alertas en los territorios y zonas de inundación, ya que las lluvias pueden continuar, como también las posibilidades de tormentas eléctricas y vendavales.